Nosotros ahorita por ejemplo ya tenemos prácticamente programadas 50 plazas, ahorita vamos en la plaza número 25 pero todavía ya tenemos programadas 50. No tenemos algún sector en especial, estamos atacando los cuatro puntos cardinales que es norte, sureste y oeste. Ahorita estamos en la parte norte, estamos en brisas, estamos en jardines coloniales y doctores. El mes que entra pasamos a lo que viene siendo el sur de la ciudad. ¿Se tiene cuántas plazas entonces 200 para este año? Para este año, marzo a marzo, marzo a marzo porque me dicen oye para diciembre son 200, no verdad son cuatro por semana, de marzo a marzo tenemos 200. Mira, el INEGI tiene registradas 697 plazas, se me hace corto porque si son más de 800 colonias, son 850 colonias. Pensamos aquí en el departamento de servicios primarios que deben ser por lo menos unas mil plazas las que hay en Saltillo, de las cuales comentaba 650 son las que tiene el INEGI, haciendo 200 plazas por año pues apenas vamos a terminar prácticamente con la ciudad. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó Enrique Hurtado. ¡Gracias! ¡Gracias!